Bueno gente, vamos saliendo con la MT-C09 Pero vamos a llevarla con delicadeza, vale Vean lo que va a hacer esta moto Bueno gente, vamos saliendo con la MT-C09 Vamos a analizar su ficha técnica y todo De camino a lo que llama, va a llevar Gabo a la mía Recuerden que su moto también puede salir En el canal si lo desean, el sonido Es precioso, en este video además de la ficha Técnica, es con lo que vamos a empezar como lo hacemos Siempre, pues vamos a hablar un poco Bueno gente, vamos a hablar de la ficha técnica Ahora si que llegamos en movimiento, entonces La vamos a llevar despacito como decía antes Tenemos un motor tricilíndrico En línea, tres cilindros que contemplan O suman una cilindrada De 890 centímetros cúbicos Empujando todo este motor Caja sexta, enfriada por líquido Doble árbol de levas Completamente inyectada la gasolina Es decir, se llama inyección de gasolina Completo A nivel de potencia tenemos un motor Que nos entrega 119 caballos de fuerza máximos A unas revoluciones Unas 10 mil revoluciones por minuto Y un torque de 93 newton metros par A 7 mil Este... Vaya iba pidiendo cambio A 7 mil revoluciones por minuto, vale Dentro del chasis tenemos un chasis Con forma de diamante Porque en las fichas técnicas en línea Parece como chasis de diamante Y es como eso suena como si el chasis Estuviera hecho de diamante No gente, el chasis tiene forma de diamante Vale O al menos así se categoriza Chasis con forma de diamante Un peso total de 189 kilos En seco Unos 205, 206 kilos Ya cuando se le echan todos sus líquidos A la mutito Una altura del suelo al asiento De metro 19 Vale, metro 19 centímetros Vamos a ir despacio por razones obvias Además de eso, bueno Encontramos estas botoneras Que como pueden ver acá a la derecha Tiene... Es más sencilla Tiene simplemente el switch Para cortar corriente O encender la moto Y el menú Que es una ruedita O una radial Como lo llaman en unos países Para navegar entre el menú del panel Para arriba y abajo O para adentro O sea, tiene un botón Si uno presiona la ruedita hacia adentro En el panel izquierdo Tenemos estos botones Para cambiar el modo de manejo Tiene hasta cuatro modos de manejo ajustables También entre más y menos potencia De verdad Entre más y menos Interfieren los sistemas De los cuales ya hablaremos Tiene las luces de emergencia Acá abajo En este pequeño switch Y tiene, bueno Para cambio de luces Luz alta y luz baja Y tiene el pito Mucho más cómodo Que la MT-03 Que tiene esa botonera pequeña Fea A mí no me gusta pues Aro 17 Tenemos alumbrado Completamente en LED Con esta careta Tan signature Tan significativa Tan exclusiva Pues de la MT-09 Suspensión delantera Horquillas invertidas Suspensión trasera Monoshock Ajustables ambas En precarga Y atrás En precarga Y en rebote Es decir Si ustedes sienten Que la moto rebota mucho Cuando pasa así Eso también es ajustable Por aparte No es el ajuste en precarga Para hacerla más alta O más baja Sino también para hacerla Un poco más tiesa O un poco más suave Y por delante también Ajuste manual Eso si no es electrónico Hablando de las ruedas Pues en el nivel de frenos Encontramos unos frenos Nissin Adelante y atrás Doble disco delantero Con discos de 300 milímetros Cada uno Con caliper De doble pistón En la parte de atrás Encontramos pues Un disco De 245 milímetros Con un caliper De un único pistón O monopistón Y para terminar De su parte ciclo La parte de la carrocería De la moto Pues tenemos un panel TFT Con bastantes colorines Se puede poner en modo Claro y oscuro Y no voy a ponerme a enseñar Las funciones Primero que nada Porque voy manejando Y no me voy a brillar Para eso Y segundo Y la razón por la que No me voy a brillar Para eso Es porque son demasiadas funciones Esta moto tiene Demasías cosas configurables Dentro del panel Pero bueno Que encontramos en el panel principal Tenemos arriba Una barrita Con su tacómetro Es decir Las revoluciones Si el tacómetro Con las revoluciones A las que estamos yendo Corta en 13 En 13 mil revoluciones En 13 mil vueltas por minuto Y va cambiando de color Cuando lleva unas revoluciones Óptimas para el cambio Se pone color verdecito Si ya llegamos al corte Cosa que no voy a hacer Porque no es mi moto Se pone pues en rojo Y mientras tanto Va en blanco Ahorita Gabo Le anda el tema Oscurito El tema noche El tema negrito Pero Y entonces las luces Se ponen blancas O se puede invertir Es un poco monocromático En ese sentido En los aspectos De si es modo día O modo noche ¿Qué más tenemos? Bueno debajo del tacómetro Tenemos el velocímetro Que nos indica la velocidad Que vamos No es la gran cosa A la derecha Tenemos Del velocímetro Unas pequeñas letras Que dicen GS Con una flechita Para arriba y para abajo Eso es que Es la asistencia Del quickshifter Por así llamarlo Que el quickshifter Está activado Y que podemos Subir o bajar de marcha A la velocidad A la que vamos Por ejemplo Ahorita lleva una flechita Indicando para abajo En color verde Eso que quiere decir Que yo puedo hacer Para abajo la marcha En las revoluciones que voy A la velocidad que voy Con el quickshifter Sin que haya como un pateo O una resistencia Por parte de la moto A la derecha A la derecha A la derecha De ese símbolo Que dice GS Que como digo Este es para el Gear System O Gear Assistance En realidad Pero bueno Así lo dice el manual A mi no me juzguen Tenemos la marcha En la que vamos Actualmente va en segunda Pero si ya empezamos A revolucionar muy alto Para el modo de manejo En el que andamos Porque eso también Ella misma se acomoda Sabes En plan Si andas en un modo de manejo Bajo Entonces te pide cambio A revoluciones más bajas Si andas en un modo de manejo Más suelto Más libre Más bestia Entonces te pide cambio A revoluciones más altas Pero la forma en la que Ella indica el cambio Es que el simbolito Además de que obviamente El tacómetro empieza a cambiar De color y todo eso Como lo mencionamos antes El simbolito de las marchas Empieza a parpadear Vale en este caso El número 2 Pues comenzaría a parpadear Si ella empieza a pedir Que metamos tercera O que bajemos a primera Si vamos muy lento Luego en la parte de abajo Tenemos una sección Que enseña varias cosas De izquierda a derecha Gente para no hacerlo muy largo El modo de manejo En el que vayamos En este caso lleva El control de tracción Al máximo Porque de no serlo Pues esta moto es un poco peligrosa Lleva el modo de manejo 4 El cual es el que lleva Todos los sistemas Que esta moto tiene Los cuales son Para hacerlos de forma resumida Control de tracción Control anti wheelies Este Y control de tracción Y ABS en curva Ella detecta Cuando uno está curveando Y se ajusta La velocidad a la que uno va El grado de inclinación Todo eso lo hace La computadora interna Para decidir Si frenar más o menos O que tanto control de tracción Aplicar Vale Esos son los tres sistemas Que caracterizan O que tiene esta moto A niveles de seguridad Por así decirlo Entonces bueno Ahí nos dice Que vamos en el modo 4 El modo 4 como digo Es que todos los sistemas Van al máximo Es decir que la moto Va ajustada para calle Para un manejo más tranquilo Más casual Menos atarantado Luego tenemos pues El gasolinómetro O la barra de gasolina O el indicador de gasolina Debajo Tenemos Ahorita Gabo Anda la temperatura En grados La temperatura del motor Del Kulan Perdón En grados centígrados Todo eso también es modificable Y es que digamos Esos dos paneles Concisamente Lo que es gasolina Y temperatura De esos que se ven ahí Se pueden cambiar Ustedes pueden mostrar Si quieren El ¿Cómo se llama? El Trip 1 Si quieren pueden mostrar El odómetro Para que se vean Cuántos kilómetros Tiene la moto El Trip 2 Porque esta tiene Para Trip A y Trip B Pueden mostrar La temperatura De la moto O sea Como del ambiente Y no la del Kulan Precisamente Pueden mostrar Cuánto están haciendo Por kilómetro En gasolina O sea El consumo de gasolina Y creo que había otra función Pero ahorita mismo No la recuerdo Que era Creo que si no estoy mal El voltaje de la moto Pero no me acuerdo Pero esos dos Que están ahí Estos dos Que son gasolinómetro Y temperatura Pues se pueden intercambiar Por otras varias funciones Obviamente no se pueden mostrar Todas al mismo tiempo Porque es un panel TFT Tampoco es una pantalla plana Y debajo de esas secciones Tenemos el reloj A mano izquierda Que si la moto Presenta algún error Tiene algún código de error Por ejemplo No sé Que la BC anda desconectado O cualquier cosa por el estilo Además de los testigos Que tiene a los lados Que ahorita andan La mayoría apagados Pues mostraría ERR Las siglas de error En vez de la hora Lo que dice BC Al lado de la hora Significa No me acuerdo La verdad Pondré acá En unos subtítulos O algo Porque si lo investigué Solo que no recuerdo bien Que era Y esta tuerca Es para entrar a los ajustes Nosotros nos desplazamos Entre varias formas del menú Con esta rueda Y cuando ya estamos En la tuerquita Podemos presionar hacia adentro Para acceder al menú principal Donde podemos ajustar Todos los sistemas de la moto Los colores Las ¿Cómo se llama? Las unidades Si queremos ir a kilómetros A millas Y todo ese tipo de cosas Desde el menú Pueden ver ahí a la derecha El testigo neutro Con cuidado Que no se maneja Nivel de panel Gente A la izquierda ¿Qué tenemos? Dirección a la izquierda ¿Vale? Luego tenemos Está el símbolo De que el motor está La electricidad del motor Está como Paralizada ¿No? Se llama como Electric Paralyzer Pero lo que hace Es básicamente gente Que cuando la llave De esta moto ¿No? La original de ella Se aleja La moto no puede hacer arrancar Ni aunque le hagan un puente Ahí con Digo Como si se la quisieran robar En GTA O algo por el estilo No puede ¿Vale? Eso es lo que es El primer simbolito El simbolito Es una llave Con un fondo rojo Que se queda parpadeando Empieza a parpadear 10 segundos después De haber quitado la llave De haber apagado la moto Y se queda parpadeando Durante las siguientes 24 horas Se apaga Para ahorrar batería Pero sigue encendido El sistema de bloqueo Este hasta que Volvamos a encender La motocicleta Con su llave ¿No? Luego ya ahora si sigue La dirección a la izquierda Tenemos el check engine De que bueno Algo de motor Si está fallando ¿Vale? Algo de inyección O algo de presión de aceite O así Y la última alerta Es la de La gasolina Es decir Que ya la moto Está en su reserva De gasolina Que ya nos queda poco Que vayamos a la gasolinera Esta funciona bastante bien En caso de que ustedes No quieran andar El gasolinómetro acá Sino que ustedes dicen No yo le echo gasolina A la moto Cada vez que vamos a ¿Cómo se llama? Cada vez que vamos a Que se me prende la reserva Y yo quiero andar ahí Pues no sé otra cosa Cuántos kilómetros Me hace por litro O lo que sea Entonces Testigo de gasolina De reserva Luego a la derecha Gente Son menos En realidad a la derecha Solo tenemos Direccional derecha La luz de alta Si no estoy equivocado Que llevamos Ajá Luz de alta El testigo de neutro El que dice SC Es que llevamos El control de tracción apagado O que hay algún problema Con el control de tracción Un símbolo Que también Lo que presenta Es como si hay algún fallo En Alguno de los sistemas Auxiliares de la moto Nuevamente O sea Es como el de la izquierda Pero para sistemas Por ejemplo El anti-wheelie Y esas cosas Más específicamente De esos tres O sea Es específicamente Como lo dice el manual Es por si hay una falla En el control de tracción En el sistema Anti-wheelie O en el sistema De tracción Y a veces El S CS Significa Bueno Es anti-slide O sea Para que uno no se le resbales La moto no le derrape No se caiga ahí en curva Y así Y eso es lo que tenemos A nivel de panel Gente Y a nivel Pues de moto En general De motor De Uh De motor De carrocería Entonces gente Antes de hablar De las primeras impresiones Este Unas extras rápidas Que incluye esta moto Ojo que esta no es la SP Esta no es la Kia Y allá Esa es como la motito Estándar De la MT-09 ¿Vale? ¿Qué incluye esta moto? Gente Trae quickshifter Para arriba y para abajo Ya integrado O sea Eso no es un extra No es aquí No es allá Bueno Trae el panel TFT Que si recordamos La versión 2 Pues no No tanto No traía tanto Ese panel Tiene Todo el alumbrado Es en LED Tiene esos tres sistemas Que hablaba antes Control de tracción Sistema anti-wheelie ABS Tanto dual channel Como modificable En curvas O alterable ABS en curva Sistema de control De tracción En curva Para evitar deslizamientos Tiene esos tres sistemas De seguridad Son extras Que no cualquier moto Trae Menos Tal vez en alta cilindrada Pues si sean un poco más comunes Pero en motos Motos en general Pues como que no todas ¿Verdad? También Lo que el panel Es bastante personalizable Suspensión delantera Y trasera ajustables Eso igualmente No todas las motos Los traen Algunas se limitan Solo a la trasera Por ejemplo Y pues como extras Creo que no me estoy brincando Ninguna Si me la estoy brincando La dejo acá en los comentarios Gente Bueno en los comentarios No perdón En los subtítulos del video Aquí en un texto Ahora si antes de llegar A lo que llama gente Primeras impresiones Ya para ir terminando Esta parte Esta primera parte del video A ver Primero que nada Cuando me subí Y como Gabo la anda Pues super limitada ¿No? Porque es La anda nueva Y todo eso Más es una moto Que tal vez a uno Le da miedillo ¿No? Porque es más El master of torque Es una moto que sale disparada Es una moto que tiene 120 caballos Aquí y allá Y no realmente O sea digamos Si se anda así Como la anda ahorita Ajustada Y sin Y sin soltarle Todo el control de tracción Y toda su potencia Más es una moto Increíblemente dócil Claro obviamente Yo ahorita le meto Me pongo a meterle gas Y salgo disparado O sea eso no No se lo va a quitar nadie Pero Es una moto increíblemente dócil Es una moto con la que Si yo tuviera que hacer La prueba de licencia 3 Sería exactamente igual Que hacerla por ejemplo Con la mía Solo como digo O sea ya tal vez Cuando uno le empieza A dar un poquito más de gas Pues se pone más violenta Pero Pero es una moto Que bien se puede usar En modo satánico En modo quiero ir a matarme En modo quiero competir O se puede usar En un modo de calle Súper cómodo Súper dócil Y Eso es otra cosa Que al parecer Tienen todas las MT Porque al menos Todas las que he probado Tienen eso Son muy cómodas Digamos Una ventaja Que tiene andar una moto Tan pesada como la mía Es que cuando yo me subo En cualquier otra moto Incluso esta moto Que pesa con todos sus líquidos Poquito más de 200 kilos Cuando yo me subo En cualquier otra moto La siento tan ligeras Y tan ágiles Pero es que con la MT Pasa algo muy chistoso Tanto con esta Como con la 03 de Eric Que igual lo dije en el video En su momento Y lo que sucede Es que son motos Como que Uno se sube Y aunque nunca en su vida Las ha manejado antes Se siente familiarizado Con ellas O sea Uno siente que Que sabe mover esta moto Que la moto es ágil Que la moto es cómoda Que es liviana Que ustedes las pueden hacer Aquí y allá Que la pueden acelerar Que pueden hacer los cambios Sienten que es una moto Como si ya la hubieran manejado Son motos que son Muy amigables Con el usuario Muy user friendly Frenos andan O sea Son hasta peligrosos De verdad Eso no sé si lo dije Cuando venían circunvalación o no Pero son hasta peligrosos Son O sea Pensé que están Unos de agencia Y todo Están muy Muy Traban duro La verdad En especial el de adelante Porque es que digamos Yo también ando dos discos En mi moto adelante Vale Pero yo ando que yo Si quiero trabar la moto Y irme de cabeza Tengo que meter el freno Hasta el fondo O sea Lo tengo de una forma Un poco gradual Si yo con este freno Meto aquí un poquito Ya o sea Ya traba Ya traba duro Ya traba peligroso Entonces ando unos frenos De puta madre Como obviamente deben ser adecuados Para una moto De esta potencia Esta cilindrada Y si ustedes le dan gas Responde Aunque la anden en modo dócil Cuando me subí Lo primero que noté Es eso digamos Es increíblemente dócil Pero o sea Se pone mal creada Si ustedes la provocan Los frenos Vean esto Y ya me trabé Con solo meter eso Ya me trabé Más es cómoda Me siento un poco raro Porque es alta O sea es gorda y alta En comparación a la mía Yo con la mía Llego con los dos pies Así abiertos Aquí tengo que cerrarlos un poco Si quiero llegar con ambos Pero llego Entonces Pese a esa familiaridad Que siento con la moto Que la puedo mover aquí Allá pues Al sentirla un poco más alta Obviamente es una moto prestada Tan cara y todo Pues no me siento así Como uff Que cómodo Que sabroso Que la ando Pues tampoco Pero Es una moto muy cómoda Que le pone Viene cargada Pero o sea Cargada Cargada de tecnología Es una moto Que como carga tecnología Carga seguridad Y como carga tecnología Y seguridad Carga potencia Entonces Tiene un balance De puta madre Es Yamaha O sea no estamos hablando De una moto Que viene entrando al mercado Y que quiere competir No no Es Yamaha Ya tiene su lugar en el mercado No ocupa competir con nadie Y Esas son mis impresiones Gente Mucha potencia Mucha tecnología Mucho lujo También En el buen sentido Y Por ahorita Gente Los dejo con esa ficha técnica Los dejo con esos detalles De la moto Y los dejo con esas primeras impresiones Que fueron lo que Pues más me impresionó En su momento El quickshifter Es otra vara muy Muy chistosa Porque nunca la había usado Y meterla en esta moto Es demasiado suave Y demasiado sabrosa O sea es muy smooth Pero bueno gente Espero como siempre El video les haya gustado Recuerden que Como lo dije al principio Sus motos pueden aparecer En el canal Si así pues deciden Prestarlas y todo bien Y como siempre Nos vemos Cuando nos tengamos que ver En el próximo video No olviden suscribirse Tengo campo para sponsors O patrocinadores No ocupo nada Muy fino Nada muy grande gente Y como siempre nos vemos Cuando nos tengamos que ver En el próximo video Chau chau